María Patiño y su marido, actor de profesión, son grandes admiradores del cineasta Manchego. La reinauguración del mítico tablao flamenco El Corral de la Paceca, en Madrid, reunió a un buen número de famosos en una cena servida por el chef, Suérico Ortega para presentar la nueva temporada que contará con el show de Farruquito. Entre los cerca de 500 invitados, María Patiño y su marido, Ricardo Rodríguez, no dudaron en vivir su momento fan al acercarse a saludar y fotografiarse junto a Pedro Almodóvar y una de sus chicas, Viviana Fernández, sobre la arena de la Plaza de Toros de las Ventas. María Patiño y Ricardo, admiradores absolutos del cineasta Manchego, departieron algunos minutos con él. María Patiño y Viviana Fernández son compañeras de cadena y habrán coincidido en más de una ocasión por los pasillos de Mediaset y en los platos del Deluxe. Más complicado es, lógicamente, coincidir con Almodóvar, a menos que se trate de algo relacionado con la industria del cine. Noches mágicas en el arroba corral de la pacheca con magos de la vida arroba de debilisa woman arroba richo rodríguez arroba jm farruquito almohadilla. María Pedro Almodóvar, escribió una María Patiño emocionada. Claro que para emocionado, su marido, Ricardo, actor de profesión que seguro moriría como otros muchos compañeros suyos por trabajar a las órdenes de Almodóvar. Sabemos por boca de la propia María Patiño que no siempre es fácil para muchos actores labrarse una carrera en el mundo de la interpretación, por lo que Ricardo se gana la vida regentando un local de hosteles. Incluso nos atrevemos a decir que también María Patiño sería feliz con algún papelito, porque aunque su pasión es el periodismo y la tele, no hemos de olvidar que ha hecho sus pinitos como actriz en la serie Aquí no hay quien viva, en la película de Santiago Segura Torrente 4, y como protagonista del corto que dirigió Ricardo Rodríguez La cara del diablo, por el que recibió un premio a su trabajo. Gracias.